y cada vez que hay un evento una actividad que se ve estamos viendo aquí una actividad de los vecinos cualquier actividad que se ve no permitida no lo veo en la autorización no veo el permiso de la policía no veo el tratamiento de mi ambiente, ninguna, por ende hay gente que tenga algo fuera de lo legal en el día de hoy el movimiento popular los peregrinos convocamos a nuestra militancia y a parte de la población moscana que compartiera con nosotros el encendido del árbol de la corrupción de la navidad, aquí estamos lamentablemente la policía nacional nos quiere frustrar el acto y no tienen nada que decir nosotros le decimos que por qué quieren frustrarnos el acto el señor el señor gobernador ayer nos envió una acta de advertencia y nosotros no sabemos el por qué porque nosotros no sabemos qué estamos violando nuestra protesta siempre ha sido una protesta pacífica eso es nuestro nuestro modo de protestar siempre ha sido ese nosotros vamos a realizar un arbolito y en el arbolito le vamos a poner la cara de los principales corruptos del pasado gobierno del doctor Leonel Fernández eso que causaron a que este país hoy se encuentre en la peor de la crisis con un déficit fiscal de más de 200 mil millones de pesos que tiene nombre y apellido más sin embargo el señor coronel está actuando es lo que nosotros creemos por un mandato de Carlos Amarante Vare y por un mandato del señor senador José Rafael Vargas así es que nosotros también acusamos al señor gobernador de Iloneo Valle y a esos funcionarios que ya hemos mencionado de cualquier acto vandálico que se presente aquí si ustedes ahorita van a observar aquella esquina aquella esquina hay más de siete personas que trabajan en Toramoca que la mandaron ellos armada tratando de que aquí hoy se dé una manifestación violenta y nosotros nuestras manifestaciones siempre son cívica y pacífica por lo cual nos quedamos sorprendidos nosotros estábamos parece yo pensé que estábamos en el año 2003 pero lamentablemente estamos en 1961 y no estamos en mayo estamos en febrero parece que es Trujillo que está gobernando nosotros estamos esperando el arbolito ellos dicen que si encendemos el arbolito nos llevan presos nos llevan el arbolito nosotros vamos a encender el arbolito nosotros estamos esperando el arbolito lo vamos a conectar y lo vamos a encender porque nosotros tenemos todo el derecho de encender el arbolito nosotros nos están violando los derechos humanos y da pena que un 6 de noviembre día de la constitución en la república dominicana específicamente en un pueblo como Moca esté sucediendo el atropello que está sucediendo hoy nosotros como ciudadanos de Moca rechazamos rechazamos la actitud provocadora del jefe de la policía local y la actitud intolerante de la gobernación al impedir que un acto totalmente cívico y no violento se realizara en esta plaza pública nosotros entendíamos y queremos encender un árbol con las estrellas de la corrupción iniciando con Leonel Tuticapi el jefe mafioso de la república dominicana con Feli Bautista que es otra de las estrellas del árbol conocido ladrón y sometido a la justicia por la estafa del erario público al senador vergüenza de Moca José Rafael Vargas a con quien hoy responsabilizamos de cualquier acción que se tome en contra de nosotros y que ha sido un auspiciador y un apoyador de un gobierno corrupto y corruptor como fue el gobierno de Leonel Fernández al diputado Noé Camacho otro corrupto y corruptor apoyador a lo más malo que ha sido el gobierno de Leonel y a Carlos Barret porque está consciente de esta actividad que nosotros queríamos hacer y se ha aunado junto con el gobernador de Iloneo Valle para impedir esta actividad nosotros rechazamos esta situación estamos en un derecho cívico nosotros estamos protestando en contra de la corrupción y de la impunidad de este gobierno y estamos llamando a todos los ciudadanos a que se integren y lo único es el encendido de un árbol como respuesta y como manifestación a que todavía hay dominicanos que estamos dispuestos a defender la honestidad y la seriedad que si estos pelegatos como han demostrado no tienen dignidad alguna todavía hay dominicanos que nos merecemos a la patria y que estamos dispuestos a levantarnos nosotros queremos rechazar la actitud provocadora de la policía nacional que está frente ahí esperando cualquier situación para maltratarnos y de cualquier maltrato que sufra cualquiera de los que están aquí es responsable Carlos Barret de Diloneo Valles y José Rafael Vargas ¡ président esta en la lucha! ¡ correr de hambre! ¡ a la policía deserveden la cam Jewel opportunities! una producción de NJ Productora Acceso sin límites